No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí De esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Y un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Ya Solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo. Gracias por ver el video. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar, amigos que... En momentos presentimos que solo nos encontramos y es allí donde aparecen los que son más que hermanos. Los regalos que no dimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos a la que hoy no está a tu lado. Pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo, necesitan de aquel que se hace llamar hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar, amigos que... Amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado. No sé muy bien, lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar, amigos que... Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Me doy, yo a mi vida sin te mando Me doy, yo a mi vida sin te mando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por todos los medios, en más de una ocasión, hacer algo a cualquier precio. Ahora me dices que nuestro ha terminado, que nuestra relación ha quedado baulada. Y sin embargo te pido que no sueltes mi mano, porque nada de lo nuestro ha sido en vano. Ábreme un lugar en tu corazón, para continuar como cuando todo empezó. Debes entender lo mucho que significa que estés aquí junto a mí. Y alrededor de ti he creado un mundo lleno de ilusiones que deseo cumplir. Ahora me dices que nuestra unión no tiene sentido, si ya no tienes un motivo por el cual estar conmigo. Sin embargo te pido que no sueltes mi mano, porque nada de lo nuestro ha sido en vano. Ábreme un lugar en tu corazón, para continuar como cuando todo empezó. Yo sé que algunas veces me he equivocado por hacer las cosas sin haberlas pensado. Yo sé que algunas veces me he equivocado por hacer las cosas sin haberlas pensado. No, no sueltes mi mano, no, 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 no sueltes mi mano. Gracias por ver el video.